Aquí voy a servir un poco de atolito, mi amor. Aquí también tengo pancito, de bastante frío, pues con un atolito, un pancito, lo que esté la comida. Así es como quedó el caldito, yo aquí yo corté un poco de cebolla y de chilito. Hola amigos, muy buenas noches. Pues yo ahorita ya estoy a punto de dormirme. Estoy aprovechando de limpiar unas guías que trajo mi papá del campo, ya que él fue a checar su milpa. Entonces ya también aproveché y me trajo un poquito. Entonces ya aquí ya estoy avanzando y aquí también viene su verdurita, dos calabacitas. Entonces ya de una vez limpio, pues lo hago de esta forma y los trozo de esta forma. Entonces ya también mi nene ya se va a dormir. Pues ahorita son como las ocho, pues ya ya también los distraigo comiendo unas manzanitas, que dije ya los tiró aquí. Pues yo le doy trozos grandes porque ya no le había contado en mis videos que ella tiene cuatro dientecitos. Entonces, para que ella vaya practicando, para que ella también aprenda a masticar. Y también así estimula las manos, pues le doy los trozos grandes. Entonces ya, pues aquí voy a estar limpiando y ya mañana, pues temprano, lo voy a poner a cocer. Esto va a ser mi almuerzo el día de mañana. También ya puse mi tamal, pues mañana me toca hacer mis tortillas. Entonces con unas tortillitas calientes y ahora sí el caldito de la guía, pues imagínense, pues qué comida más natural que voy a preparar el día de mañana. Pues yo agradezco a Dios porque también se da lo que es estos días en el campo. También gracias a mis papás que lo trajeron del campo. Entonces, pues estos ya los voy a disfrutar porque ya son las últimas guías que se dan. Y ahorita ya está la lluvia. Entonces ya también ya no crecen lo que son las calabacitas. Entonces aquí lo tienen en la bolsa. Me lo trajeron con todo y en la bolsa para que la guía llegara fresca aquí. Entonces ya aquí ya lo estoy limpiando. O sea, ahorita ya lo estoy echando aquí en la cubeta. Ya aquí lo voy a guardar para que mañana ya está listo y limpio ya para ponerlo a queser. Y ya está listo y limpio ya está listo. Bueno, es momento de ahora sí hacer mi caldito. Pero antes de hacer mi caldito, pues aquí ya hice un atolito. Aquí de hecho ya está hirviendo. Entonces yo le pondré un poco de chocolate para que quede mejor. Entonces aquí voy a guardar los dos chocolates. Yo aquí el atolito no le puse azúcar. Pues con el dulce del chocolate estaría muy bien. Entonces aquí voy a esperar a que se deshaga el chocolate. Que de hecho el atolito ya está. Entonces aquí voy a estarlo moviendo para que se deshaga el chocolate. Bueno amigos, es momento de preparar el caldito. Entonces como les decía, pues estos guías de calabaza me lo trajo mi papá. Pues aquí ha estado lloviendo mucho. Entonces aprovechó él cuando pasó un poco la lluvia. Él fue a ver la milpa, pues ya que nosotros hay que salir al campo a ver cómo queda la milpa. Por el aire también y por lo que está lloviendo bastante, pues se cae lo que es la milpa. Además cuando ya tienen elotitas, pues se cae. Pues ahí hay que checarlo. Pues ya lo que se puede rescatar, sí. Y ya lo que de plano se cae. Pues ya, ahora sí, levantar los elotitos y traerlos para la casa. Entonces él aprovechó y fue y me trajo estas guías. Entonces aquí también me trajo dos calabacitas. Entonces esto es muy rápido de prepararlo. Pues aquí le voy a poner un poco de cilantro, un poco de hierbabuena, un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y sal. Pues recuerden que la sal es al gusto. Entonces aquí tengo mi cacerola donde lo voy a poner a cocer. Entonces de este tanto de agua, pues yo le voy a poner un poco de sal. También voy a poner lo que es la cebolla y los dientes de ajo. Entonces ahora aquí ya lo voy a pasar a la lumbre para que vaya hirviendo. Y después de que empiece a hervir el agua, pues agrego lo que son las calabacitas. Ya también aquí aproveché este, hacer un atolito. Entonces yo aquí ocupé una bolita de masa y este, también dos barras de chocolate. Entonces el atolito ya está listo aquí. En lo que pues aquí voy a esperar a que hierve el agua. Entonces aquí lo voy a tapar para que vaya hirviendo rápido. Bueno, en lo que va a hervir el agua. Entonces les platico un poco, ya que aquí está lloviendo, está lloviendo muy fuerte. Entonces ya también mi esposo fue tempranito, aprovechó ya que paró un poco el agua. Él aprovechó y fue a ver nuestra milpa. Y también se cayeron unos, pero pues gracias a Dios no fue tan grave en el de nosotros. Pero pues en el río creció bastante, también se derrumba mucho en el camino. Entonces es lo que hace el río, pero pues ahí el agua también beneficia por las plantitas frutales. Pues beneficia y después también pasa el agua. Nosotros aprovechamos después los frutos. Pero así ha estado aquí, pues es el tiempo de lluvia. Aquí es así, ha sido siempre. Cada año y nueve de esta forma. Pero pues nosotros estamos acostumbrados. Pues recuerden que también la lluvia es vida. Entonces pues hay que salir con precaución más que nada. Entonces pues yo voy a preparar este caldito para la familia aquí. Entonces también a ustedes donde viven, no sé si hueva. Pues si hueva, pues les recomiendo mucho que salgan con precaución, con cuidado. O sea que estos tiempos se ponen muy feos. Entonces aquí vamos a esperar a que se hierve el agua. Y ahorita voy a cortar lo que son las calabacitas. Pues aquí voy a servir un poco de atolito. Vamos a tomar en lo que se cortan las calabacitas. Tengo pancito, lo voy a cortar en trocitos para que no cueste comerlo con el atolito. Entonces ahorita que está haciendo bastante frío, pues con un atolito, un pancito en lo que esté la comida. Entonces aquí en lo que está mi Nico ya voy a aprovechar a cortar las calabacitas. Entonces mi bebé se durmió. Pues ya aprovecho de preparar la comida. Ya también cuando ella despierte, pues ya está el caldito. Entonces aquí voy a esperar 10 minutitos. Y después agrego lo que es, ahora sí, las hojas de la calabaza. Entonces aquí ya pasaron los 10 minutitos. Ahora sí agrego las guías. Entonces aquí también voy a poner lo que es el cilantro y la hierba buena. Entonces lo voy a volver a tapar. Dejar que se cocine. Y después lo retiramos. Entonces aquí lo voy a volver a tapar. Bueno amigos, aquí así es como quedó el caldito. Muy, este, muy rico y muy saludable. Entonces todo esto es verdura. Entonces es así como nosotros lo aprovechamos. Así se ve muy rico. Entonces aquí ya lo estoy sirviendo para mi hijo Nico. Entonces él ya está en la mesa. Tenme, mi amor. Sí. Sí, mi amor. Bueno amigos, así es como quedó el caldito. Yo, sí, aquí yo corté un poco de, este, cebolla y de chilito. También limón. Pues aquí ya se lo agregué a mi caldito. Pues así calientito, este, nosotros lo disfrutamos. Y también mi hijo Nico ya lo está comiendo. También aquí están las tortillas calientitas. Y pues aquí no falta el atolito. Pues lo vamos a desvituar. El atolito que preparé. No. También aquí está tu atolito. Entonces pues yo espero que les guste este video. Pues es algo muy natural que les preparé el día de hoy. Pues este, lo laborioso es limpiar lo que es la guía. Pero pues ponerlo a cocer, pues es muy rápido. Entonces pues espero que les guste. Dios bendiga a todos ustedes. Nosotros aquí vamos a disfrutar. Entonces cuídense mucho. Dios los bendiga. Adiós. Mi amor.